Manzalero Tranquilo No te voy a decir una cosa Soy Nercito, te quito un poco de gritolito Pon las manos real high y es como perico Conozco un chico, El Salvador, tiene veinte y pico Y en esta calle, brother, ese tipo se hizo rico Tenía tatuajes y esos cuerpos llenos de colores Tenía carro y todos los cueros, men, de las mejores Mucho brillo, buena gente y ese inventía nada Andaba con fama en el mall como con 20 panas Él era así, tenía billetes, repartía mucho Oye, papucho, dice el cucho, don't you let them shoot you Hay que tener cuidado, shorty Yo sé que estas vloggers son calientes Y con quién tú andas, mi pana, decide con quién tú vas a terminar You know what I'm saying? Ojo con ellos, shorty Ojo con ellos Siempre pendiente Oye Por cogerlo en pedacitos te sale un poco más caro Sin lo barro hay rebajo, normal que quede claro Entre vueltas y movidas con rutas que son jodidas Se respira y se camina, buscándome en la salida Hay shooters con piernas, bro, de gelatina Que te juran que ellos matan, en bote no tiene winners Se anda con el flow de campeón cuando pasamos Todos se dan cuenta, buena pinta demostramos Me hacía de código, profe, me fui pa' Monaco Y ese tipo lo explotaron con un calico Así mismo, shorty Aquí mismo, ahí mismo, adelante de ese edificio Fue que lo explotaron el caco So, tú tienes que tener mucho cuidado, mi panita Cuando te vengan pa' acá, camines por este lado de la acera Suelta la soga que le toca el manzanero ahora Corta la fila porque la cola está pa' que se joda Estamos de moda raperos que siempre llevan forma Habemos poco, siempre puro me ha encontrado la norma Dinamita que deja tu carne frita La visita recetada, yo, por un gran artista Melocotón, el tamaño del bolón Cuando lo mando sin pregunta, yo, amarrate ese cinturón De cuando shorty, mi pana, yeah, un manganzón Y por eso tiro grande, yeah, on every song Tú sabes que uno a veces puede lograr hacer las cosas Con mucho sacrificio y trabajo, mi panita Este es su trabajo ahora mismo Métese ahí, mi pana, y veré con todo Que ese es su deber Como joven Como juventud El futuro del mañana, you know what I mean? Ese es mi número Cualquier problema, te dije ya, camina de aquella acera Que esa acera es mía, I got you Ay, DJ Cell, Nemos Let's get out of here Lessons is done for the day We out